Hidalgo Noticias MX presenta Señor Presidente, muy buenos días, señores secretarios. Es un placer saludarles, señor Presidente. Hace años que no lo entrevistaba. Todo esto tiene origen en la corrupción, en lo que usted habla, señor Presidente de la República. Me tocó en suerte cubrir la campaña presidencial del 88, aquel primer fraude de Carlos Salinas de Gortari. Yo soy originario de la comarca lagunera de Coahuila. Vengo de Torreón, señor. Soy de San Pedro de las Colonias, Coahuila, la tierra donde se escribió la asociación presidencial por el presidente Madero. Ahí en el 87, en la campaña, lanzaron tomates podridos y huevos podridos. El pueblo estaba cansado en la campaña política del candidato al PRI. Me tocó estar a un lado de la bajada porque no concluyó su discurso el candidato Salinas. Posteriormente, pero dijo textualmente, estos indios pata rajada se van a acordar de mí toda la vida. Y, señor, todavía se vive la venganza de Salinas en la región lagunera. Las reformas al 27, la disolución de las cooperativas, los campesinos tiran sus melones y sus sandías porque no tienen precio. Las tierras ejidales volvieron a ser de unos cuantos. Sería posible, hago el contexto, señor presidente, porque usted conoce esa historia. Usted viene de allá. Yo soy de ACM, Canal 54. Sí es un canal alternativo de YouTube. Pero toda mi vida me he dedicado al trabajo periodístico. Por eso lo he entrevistado allá en la región lagunera. Conozco su personalidad, su perseverancia, su tenacidad. Y sé que usted tiene compromisos también con esa gente de la región lagunera de Coahuila y Durango y de todo el país. Allá se sembraba el frijol, señor. Señor, el maíz, los granos. Ahorita tomamos agua con altos grados de arsénico. Porque las reces de la familia Tricio, del grupo Lala, las bañan con agua potable, señor presidente. Y los niños y nuestros ancianos, y todos la estamos llevando. Pero sobre todo el campo, presidente. Sobre todo los campesinos. Porque yo vengo de una familia de campesinos. Dios, esa gente todavía está esperando que llegue la 4T, presidente. Quizás a través del programa Sembrando Vida. Quizás a través de los programas asistenciales. Ya me da gusto ver a personas de edad avanzada con su ayuda, señor. A los jóvenes estudiantes con una beca. Y en ese mismo contexto, planteo. Bueno, entiendo perfectamente el punto final. Pero también Gandhi, Martin Luther King, Mandela. Hablaron de la justicia social, presidente. Porque los que engañaron a este pueblo deben ser llevados ante la justicia. En un acto de justicia social, no de venganza. Porque estoy hablando de quienes hicieron el FUAPROA para salvar a banqueros. Usted lo sabe, presidente. De los que vinieron a cambiar al país e hicieron el FUAPROA. Usted lo sabe, señor presidente. De los que vinieron a llenar de sangre al país. Y hoy tenemos a nuestras Fuerzas Armadas gloriosas aquí. Atendiendo un reclamo de serenar al país. Y los que antes hicieron todo esto. Hoy se sienten mesías del pueblo, señor presidente de la república. Hoy se quieren situar en el lugar de paladinas y hasta se hacen llamar maquiavelos. ¿Qué puede esperar en los campesinos, señor? Quizás una ampliación de Sembrando Vida. Y por otra parte, ¿por qué no la reforma al 35? Al referéndum. Ese que usted, yo lo entiendo, la revocación de mandato. Pero, señor, hay que decirlo. Le tienen miedo. Le tienen miedo porque usted es una persona que viene de donde venimos muchos de nosotros. No, mis compañeros de los medios. Mis respetos. Porque también he estado en esas tincheras. Le pregunto, presidente. ¿Es justo que la familia Tricio siga siendo dueña de la comarca lagunera de Coahuila y Durán? ¿Es justo que se compre a dos pesos el kilo, a unos cincuenta el kilo de melón y de sandía? Que nuestros niños tomen agua con arsénico y que la familia Moreira en Coahuila se haya traspasado el poder como una monarquía en el colmo del cinismo, de la desfachatez, para crear programas electoreros, los viejos arcaicos programas del prianato. Señor, el procampo, señor, y otros que usted sabe. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan la región lagunera de Coahuila donde usted ha estado, señor? Con sus programas sociales tan atinados. ¿Cuándo van a aterrizar, señor presidente? Es imperativo. Todavía hay muchas casas de cartón, presidente. Todavía hay amplios cinturones de miseria. Gracias por… Tengo una otra pregunta, pero en este contexto, el 35. No la venganza, que es vil, señor. La justicia social. El referéndum. El plebiscito, presidente. Muy bien, pues, ya dijiste todo. Solo comentar dos cosas para los habitantes de La Laguna. Primero, que va a haber justicia. La justicia a veces tarda, pero llega cuando se lucha por ideales y por principios. Han empezado a dispersarse los apoyos para el bienestar en La Laguna y en todo el país. Lo que mencionabas, los apoyos a los adultos mayores, las becas, las pensiones a personas con discapacidad. Ya se fijaron precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz, trigo. Estamos empezando. Y un compromiso que acabo de hacer y refrendo en esta ocasión. Bueno, vamos a resolver el problema del agua en La Laguna, porque en efecto es algo necesario, tiene que ver con la salud de los habitantes de La Laguna, no puede ser, ya lo dije en una ocasión, lo repito ahora, que haya plantas tratadoras de arsénico y que el agua que se está tomando pase por esas plantas tratadoras de arsénico. Me he comprometido y voy a cumplir y lo estoy hablando y estamos trabajando de manera conjunta con los dos gobernadores, el gobernador de Coahuila y el gobernador de Durango, para construir un acueducto que lleve agua limpia, sana a la comarca. A Torreón, a Gómez Palacio, a Lerdo, a toda la región. Independientemente de los otros problemas, incluso del uso del agua, lo que tenemos que hacer de inmediato es garantizar que se va a abastecer de agua limpia, de agua purificada, saludable para los habitantes. Ese es mi compromiso. Ya di instrucciones para que se empezara a hacer el proyecto, es llevar el agua de la presa Francisco Zarco a Gómez Palacio, de ahí distribuirlo. Son 60 kilómetros de acueducto. Vamos a hacer un esfuerzo para tener los fondos necesarios y atender esta demanda sentida de los laguneros. Y me da mucho gusto que estés aquí. Poco a poco vamos a ir dando respuesta a todo. Son muchos los problemas de México. Precisamente allá escribió en San Pedro de las Colonias el libro La sucesión presidencial, el presidente Madero. Allá tenía a su familia una hacienda, él era el encargado de atender esa hacienda. Un hacendado, un hombre con recursos económicos, con una profunda sensibilidad social, de muy buen corazón. Fíjense que cuando la huelga de Río Blanco, que despidieron a trabajadores, que los trabajadores no tenían ingresos, no tenían manera de sobrevivir, él les dio trabajo antes de que escribiera el libro, antes de que convocara a la revolución. Era un empresario ejemplar y allá fue reflexionando sobre la necesidad de enfrentar a la dictadura porfirista. Primero, pensaban que no era ninguna amenaza un periodista que en ese entonces era conservador, por eso yo nunca pierdo las esperanzas. Que luego fue un gran revolucionario, José Clemente Orozco. Era porfirio, era porfirista, y una vez hizo una caricatura y pintaba a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como un pigmeo. Esta caricatura, es posible que la expongan por temporada, pertenecía a la colección de arte popular de Carlos Monsiváis y estaba ahí expuesta en el Museo del Estanquillo, aquí cerquita. Recomiendo que vayan a ese museo. Pero era cuando Orozco estaba afiliado al porfiriato y luego cambia y se vuelve un revolucionario y es su época de esplendor como pintor. Porque cuando se es conservador, lo digo con todo respeto, se pierde hasta la imaginación y el talento. Por eso mi recomendación es que no opten por el conservadurismo. Decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Así está la situación en el país. Pero vamos a saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo. Poco a poco vamos a ir avanzando para transformar a México. Muchas gracias.